¿A que no saben quién soy yo? ¡Ay, claro! ¿Qué se pensaron? ¿Que era mi primo el pan dulce, no? No, mijo, no. ¡Negativo! Yo sé que nos parecemos mucho. Es que los dos somos una masa, ¿entendés? Irresistibles, dicharacheros. Pero con gotas de chocolate hay uno solo. O sea yo, ¡mua! ¡Ay! Estoy para comerme. Llegó el nuevo chocolate portesuelo. Demasiado rico para no probarlo.